En el más reciente reporte que entrega las autoridades distritales de salud anunciaron que al salcorte de este miércoles 23 de febrero se reportaron tres personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 13 casos positivos con coronavirus en la ciudad. Se reportó 58 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. En unidades de cuidados intensivos se reportan siete pacientes y en los centros de salud 20 y en casa 391 personas, aliviándose para un total en el distrito de 418 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas y asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.